Son melodías de mi lira Las que Cristo brindó a mi vida Y con dulces canciones de alabanza Cristo brindó cánticos de amor Y con dulces canciones de alabanza Cristo brindó cánticos de amor Notas melodiosas glorifican al Señor Por montes y colinas se oyen resonar Bellas melodías a nuestro Salvador Por montes y colinas se oyen resonar Son notas melodiosas de mi lira Las que Cristo inspiró con su amor Y te hablo Señor con todo mi corazón Hoy al cielo celebra esta canción celestial Notas melodiosas glorifican al Señor Por montes y colinas se oyen resonar Bellas melodías a nuestro Salvador Por montes y colinas se oyen resonar ¡Suscríbete al canal! ¡A, violation! Gracias por ver el video.